Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Radio Novela, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Estoy seguro que las cosas que se traga la monotonía, pierden su encanto. Al principio todo nos parece bello, nuevo e interesante. Con la repetición todo se va normalizando y mecanizando. También pasa con las decisiones. No somos conscientes de que estamos tomando decisiones a cada momento. Por ejemplo, ustedes han decidido sintonizar el día de hoy este programa. ¿Por qué? Si no tienen respuesta, solo se han mecanizado. Y si tienen respuesta a ello, es porque lo han pensado. Están siguiendo un interés que los ha llevado a acompañarme durante este corto tiempo. Las decisiones a conciencia siempre dejan algo bueno. Y bien, bienvenidos a Radio Novela, un espacio que pretende rescatar este formato de antaño para compartirlo con ustedes, lleno de cultura y crítica social. Los acompaña Esteban Grajales, funcionario del Biblioparque Marqués de San Jorge, que ha decidido ayudar a la promoción y difusión de la lectura, escritura y oralidad. Seguiremos con la serie de 100 mujeres en conflicto, auspiciada por radialistas, apasionadas y apasionados. En esta ocasión, traigo para ustedes la pieza titulada Yara, votar por una mujer, en donde escucharemos una temática vinculada al género y su relación con la política. Espero que sea de su agrado. Yo entiendo la política como una cuestión de relaciones e intereses. Espero no malentiendan estas dos palabras, vinculándolas a un aspecto negativo. Si manejamos una perspectiva neutral, se darán cuenta que es así. Los humanos somos animales políticos, como dijo Aristóteles. Estamos relacionándonos constantemente con los otros para ir en búsqueda de nuestros intereses. Es por ello que, parándonos desde la esencia del asunto, todo se trata de tomar decisiones. Y ojalá que éstas sean a conciencia. La acción política lo que hace es vincular decisiones y organizar grupos de ciudadanos para efectuar una meta. La decisión que se asume en un primer momento, ahora es el espíritu de un grupo social que va por dicha meta. Siempre habrán diferencias políticas. Y eso es muy bueno. Deja entrever la diversidad de la humanidad. Lo importante, creo yo, es ejecutar o desarrollar los proyectos hasta alcanzar las metas. Pero bueno, vamos con la historia de hoy y sus tres soluciones. Ya volvemos. 100 Mujeres en Conflicto Yara Votar por una mujer ¿Qué estás viendo, Yara? Ven, ven, Lucía. Mira este programa. Todos los programas hablan de las elecciones para la alcaldía. El país está alborotado. Ay, faltan todavía unos meses, Lucía. Pues sí. Pero los candidatos están en plena campaña. A ver, a ver, déjame ver. Mira. Ahora está hablando Silvana Aguirre. Ah. Es la única mujer que se candidatea, mira. Sí. Yo la conozco desde la universidad. ¿En serio? Sí. Ella era una chica pobre, pero estudiosa. Y pudo sacar su título de economista. Y se metía en política. Creo, creo que sí. La verdad que no seguí de cerca sus actividades. Pero alguna vez la escuché en un mítin universitario. Pues entonces ya sabe lo que es eso. Sí. Pero a ver, a ver, escuchemos, escuchemos qué dice. Sí, sí. Doña Silvana, ¿cómo es que usted se animó a meterse en la política? Es mi deber como ciudadana, señor periodista. Además, yo hace años que estoy en la actividad pública. Recuerde que fui parte del Comité de Fiscalización de los Presupuestos Locales. Como única mujer en la contienda electoral, ¿cree que las mujeres votarán por usted? Esa es la pregunta. ¿Quién votará por ella? Pues sí, la verdad es que nunca hubo una alcaldesa en la ciudad. Pero, pero ya es tiempo, ¿verdad? Ay, no sé, habrá que ver. Porque una cosa es de afuerita y otra desde dentro. Ay, tenemos que pensarlo muy bien, Yara. Y saber qué clase de mujer es esta Silvana. Los otros candidatos, todos varones, arremetieron contra ella. Silvana Aguirre, no tiene chance. Ella se lo creyó cuando se metió a cuestionar la gestión municipal anterior. Pero recuerden, el señor alcalde la puso en su sitio. Nosotros desde la alcaldía rechazamos la auditoría a la gestión municipal. Y denunciamos a la señora Aguirre de tener cálculos políticos. Ella quiere el poder. Los hombres de la ciudad hablaban de Silvana. ¿Quién puede votar por una mujer? Debe ser feminista. No sabe lo que dice, que se vaya a cocinar. No tiene experiencia política. Para nada. Las mujeres también empezamos a debatir sobre si apoyarla o no. Pues nos entusiasmaba. Pero el temor era que no supiera hacerlo. Candidata. No tiene dictata. Es que ¿cuándo se ha visto a una mujer? Bueno, bueno, escuchen. Yo no conozco a la tal Silvana. Pero, ¿se imaginan ustedes la alcaldía en manos de una mujer? Yo no puedo imaginármelo, yo no puedo. Pero ella no es una mujer cualquiera, ¿no? Ah, ¿sí? Claro, ella está preparada. Yara la conoce, ¿verdad, Yara? Sí. Bueno, la conocí en la universidad y era buen estudiante. Ya me está bueno, pero una cosa es el estudio y otra la política. Pues no sé. Pero ¿por qué mejor no vamos al meeting y escuchamos su discurso? Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Ciudadanas. Ciudadanos. Las autoridades están al servicio del pueblo. Y ustedes tienen el derecho y la obligación de supervisar los dineros públicos porque son nuestros. También les digo que llegó el momento en que las mujeres, que somos la mayoría de la ciudad, tomemos el poder para velar por el bienestar de todos y todas. ¿Escuchas, Lucía? Sí. Dice todas y todos. ¿Y? Seguro hablará del género y del machismo. Debe ser una feminista. No repitas lo que dicen los hombres. Eso no es malo. Oigan, oigan. Y vive sola. No tiene familia. ¿Y qué? ¿Y qué? El candidato Freire también es soltero y a nadie le importa, ¿o sí? Pero Silvana habla de las mujeres y de la familia. Y ella de eso no sabe nada. ¡Ey, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-cállense. Si no, no podremos decidir. En mi casa, seguía la discusión. Mi hija, por supuesto, iba a votar por Silvana. ¡Ahora es la hora! ¡Las mujeres al poder! ¡Ay, mami, ven! ¡Quita, quita ya! ¡Silencio! ¡Mami, ven! ¡Grita conmigo! ¡No, deja! ¡Grita, grita! ¡Ahora es la hora! ¡Ahora es la hora! ¡Ay, deja, hija! ¡Deja de hacer tanto escándalo! ¿Y tú, mami? ¿Por quién vas a votar? No lo sé aún, estoy pensando. Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! Mi esposo, mis amigas y hasta mi hija hablan de lo mismo. Y yo todavía sin poder decidir. Es verdad que es tiempo que las mujeres tomemos el poder político. Pero también es cierto que Silvana no tiene experiencia. Puede ser un fracaso. Y entonces, nunca más tendremos esa oportunidad. Tu voto por Silvana Aguirre. Vota mujer. Mi voto por una mujer. Mi voto por un varón. Me dan ganas de tirar una moneda al aire o de deshojar una margarita. No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Al aire con el Biblioparque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Tomar una decisión en época de campañas políticas puede ser bastante abrumador. Todo el mundo hablando y opinando. Es más, he escuchado muchas veces las quejas de los ciudadanos sobre que, en campaña política, nadie habla de otra cosa que no sea de esto mismo. Y sí, lo sé, puede ser cansón, pero por algo será. Creo que la cuestión está en no dejarse llevar por este sentimiento de fastidio, ni mucho menos de incredibilidad, hacia la política, claro está. Debemos tener en cuenta que, votar por un candidato, es hacer parte de su propuesta política. Hacer parte de algo implica acción, no reposo. Hay muchos que suelen votar y esperar que con ese hecho se resuelva todo. Cibernautas, les diré algo. Si votan por un candidato, deben estar dispuestos a cooperar porque se cumpla su plan de gobierno. De la misma manera, deben exigir el cumplimiento de cada uno de los puntos expuestos en el plan. Es por ello, que las decisiones deben ser tomadas a conciencia. Nada que me pareció más bonita la foto, ni que voté por él porque me lo pidió mi compadre. Las decisiones a conciencia, implican información y reflexión. Y si hay varias opciones, también implica comparación y diferenciación. Vamos a ver las tres soluciones de esta historia. ¿Con qué nos saldrá Yara? Ya veremos. ¿Tú, mami? ¿Por qué me vas a votar? No lo sé aún, estoy pensando. Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana, al poder! ¡Ahora es la hora! Mi hija lo tenía bien claro. Yo he vivido tantas mentiras de los políticos que debo escoger bien a quién dar mi voto. ¡Mami! ¿Sí? Ay, si no te gustan los políticos tradicionales, cambia las reglas del juego. Ya es hora. Vota por una mujer. ¡Ay! Por una mujer. ¡Ay, mi hija! Y mi esposo defendía su género. Rodrigo Martínez es la voz. ¿Ah? Ya sabes, Yara, para alcalde marca la pala. ¡Es el hombre! Y mi amiga Lucía. ¿Por quién vas a votar, Yara? Dime. El voto es secreto. Recuerda a las sufragistas, Yara. ¿Qué? Ellas lucharon por nuestros derechos políticos. Recuérdalas. ¿Pero qué cosa con esta mujer? ¡Yara, dime! Déjame pensar. Me puse a escuchar, a comparar a los candidatos. ¿Qué era lo que atraía de Silvana? Mujeres, les pido su voto. Somos más de la mitad de la población y no estamos representadas en las instancias de poder. Y si ustedes me dan su confianza, haremos juntas un gobierno honesto y transparente. Que cada centavo gastado pueda ser fiscalizado por la ciudadanía. Mientras, ellos nos ofrecían el cielo y la tierra. Yo les prometo carreteras, hospitales, escuelas, trabajo y además de eso. Poco a poco, fui interesándome en Silvana, en su propuesta de trabajo. Dime, ¿todavía tienes dudas? Pues, ¿qué crees, Lucía? ¿Que me ibas a compensar? ¿Cómo? Ay, Yara, usa la cabeza. La cabeza y el corazón, claro que sí, amiga. ¿Cómo? Mi voto por una mujer. ¡Eso es! Estoy convencida. Los varones han gobernado durante siglos. Y no me gusta cómo lo han hecho. Como dice mi hija, ahora es la hora. Silvana al poder. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Las ideologías sociales siempre serán una herramienta de manipulación para la sociedad en época electoral. Que si es de izquierda, derecha, centro, etc. En el caso de la historia de hoy, que si es mujer. ¿Qué piensan los cibernautas al respecto? ¿Debemos fijarnos de la ideología que brota del discurso del candidato para votar por él? Al parecer, Yara, en la solución 1, se ha dejado llevar por la diferencia de género y ha entregado su confianza. Es entendible. Pero no, no estoy de acuerdo. La cuestión del género es un aspecto irrelevante a la hora de gobernar. Pesa aún más la ideología que el mismísimo género. Lo que hay que observar es el plan de gobierno. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué piensan los oyentes al respecto? Quisiera que dejaran sus comentarios aquí abajo, en las pestañas de comentarios de este video. Leeré todo lo que allí se escriba. Ahora, vámonos con la solución número 2. Ya veremos con qué nos sale Yara. Yara, votar por una mujer. Segunda solución. Tú, mami, ¿por qué vas a votar? No lo sé aún, estoy pensando. Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! Mi hija no sabe nada de política. Y yo sí conozco las promesas electorales. Siempre, siempre lo mismo. Carreteras, hospitales, escuelas, trabajo... Si los hombres que saben de política no pueden hacer buenas gestiones, ¿cómo piensa Silvana que podrá? Voy a conversar con mi esposo. Mira, Yara. ¿Qué? La política es cosa de hombres. A ver, a ver. ¿Cuántas presidentas hay en América Latina, eh? Me sobran los dedos de una mano. Pero eso es porque los partidos políticos solo nombran candidatos varones. Es que las mujeres tienen otras cualidades. Pueden apoyar a los gobernantes en obras sociales, como las primeras damas. ¿Qué dices? No puedo seguir hablando contigo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Me voy a la tienda. La calle estaba cubierta de afiches de candidatos. Pero no vi ningún cartel de Silvana. No tiene dinero y hace su campaña a pie. Así no llegará a ninguna parte. Me encontré con varias vecinas. Buenas, buenas, vecinas. Ay, hola. ¿Qué dices, Yarita? Ya sabes por quién votar. Pues no, doña Panchita. Oigan, dicen que la Silvana es buena. ¿Ah, sí? Habrá que probar, ¿no? ¿Qué dicen? Los políticos son tiburones. Ella se va a chicar. Ya van a ver, ya van a ver. No, no. Yo la veo fuerte y bien hablada. Ay, puede ser, ¿verdad, Yarita? Puede ser. Pero yo si no voy a votar por nadie. Nadie mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que las cosas no van a cambiar. Ni con hombre, ni con mujer. Con nadie mismo. Regresé a mi casa más confundida todavía. Esa mujer tiene razón. Los hombres son tiburones en la política. Y una mujer no puede competir. ¿Para qué perder mi voto? Tal vez en las próximas elecciones. Silvana ya tenga más experiencia. Y tal vez ahí veremos. Cien Mujeres en Conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. A ver, a ver. Abramos debate. ¿Qué piensan los oyentes al respecto? ¿Está bien dejarse llevar por la opinión banal de los demás para ejercer el derecho al voto? Insisto. Dejen sus opiniones en el espacio de comentarios. Por mi parte, creo que es uno de los obstáculos a superar y romper. Siempre habrá ruido y opiniones en campaña. Siempre habrá oposición entre candidatos. Y cada uno se armará de los mejores comentarios y argumentos para convencer a los ciudadanos. Pero cada candidato está sustentado en su plan de gobierno. Lo que hay en dicho plan es lo que piensa desarrollar y a eso mismo es que se compromete. La letra impresa prevalece en el tiempo y se resiste al cambio. La tradición oral siempre está matizada por el orador que la contó. No me agrada la solución número dos que da Yara. Esperemos que la solución tres sea mejor. Ya volvemos. Yara. Votar por una mujer. Tercera solución. Tú, mami, ¿por qué vas a votar? No lo sé aún. Estoy pensando. Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! Es bueno que mi hija tenga su propia opinión política. A ver, cuéntame. Dime, mamá. ¿Por qué vas a votar por Silvana? ¿Cómo que por qué? Primero porque tengo derecho. Mi voto cuenta, mamá. Y voy a dar mi voto de confianza a una mujer. ¿Y si esa mujer no es digna de su confianza? Ay, mamá, yo creo que sí lo es. Además. Además. ¿Qué, qué, qué? Mira, ya es tiempo que nos vean políticamente. Existimos y somos valiosas. Mejor, mamita, ven, dime. ¿Qué? ¿Vas a votar por Silvana? Ay, no sé. Me gustaría pensarlo, ¿sí? Pronto vino a visitarme mi amiga Lucía. Yara, mira. Te traigo el plan de trabajo de Silvana. ¿Y para qué? Ay, para que bote esa conciencia, amiga. Así nadie te va a engañar. Bueno, déjame ver. Mira, mira. Áreas verdes, canchas deportivas iluminadas. Ya ves. Educación y trabajo para jóvenes. Ah, esto sí me gusta. Presupuestos participativos con perspectiva de género. Sí. ¿Y qué significa eso? Escucha, escucha. Cuando se hacen los presupuestos municipales, no se tomen en cuenta los intereses de las mujeres. Ay, yo no sabía eso. En serio, para nada. Si lo hicieran, otra sería nuestra situación. Sí, esto es una novedad. Ajá. Oye, ¿crees que Silvana pueda hacerlo? Ella es economista y tú la conoces. Sí, pero no va a ganar. ¿Cómo? No tiene dinero para su campaña. Ay, ese es el problema. Pero, pero tiene un programa de casa por casa. Ay. ¿Quieres ir? Vamos. Amiga, también quieres que le haga campaña. Mira, Yara, es nuestra oportunidad. Tenemos que atrevernos y actuar para cambiar las cosas. No lo sé, pues, no lo sé. Ay, Yara, piénsalo, piénsalo bien. Y me llama, ¿sí? Bueno, sí. No dormí toda la noche. Pensaba, tenía miedo, me animaba, pero apenas amaneció. Lucía. ¿Sí? Dime, ¿dónde me inscribo como voluntaria para la campaña de Silvana? ¡Te decidiste! Sí, tienes razón. Ahora es la hora. ¡Silvana al poder! Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Finalizamos, pues, con una solución que sí me convence. Espero también haya dejado algo en ustedes, suscriptores. En esta ocasión, escuchamos a Yara, que se toma la responsabilidad de leer el plan de gobierno y, más allá de eso, se emociona con la idea de apoyar voluntariamente uno de los puntos que encuentra en el documento. Para mí, esto sí que es tomar una decisión a conciencia. No sé qué piensen ustedes, oyentes. Por eso está el espacio de comentarios. Para leerlos y, a su vez, comentarlos. La política es una cuestión de decisiones a conciencia. Debemos ser críticos y superar todas las atmósferas que pueden influir en nuestros votos. Vayamos al meollo de la cuestión y veamos el plan de gobierno de los candidatos. Pero ya sabemos que esto no puede quedarse allí. Debemos justificar nuestro voto con la participación activa en dicho plan de gobierno. Es la única manera de ser pragmáticos a la hora de votar. Ya saben, no están votando por un candidato, sino por su plan de gobierno. Espero que estas reflexiones sean útiles a futuro. Al aire con el Biblioparque Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm, en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. El programa de hoy tuvo un desenlace interesante. Comenzamos hablando sobre la monotonía y sus represarias ante la decisión, luego pasamos a ver la necesidad de tomar decisiones a conciencia, para hacernos responsables de esto mismo. Enseguida, se habló de cómo una decisión se integra junto a otras para construir un proyecto y dar a cumplir unas metas. Por último, hablamos de algo muy importante, del pragmatismo, que no es nada más ni nada menos que hacer cosas con lo que decimos, llevarlo a la acción. Todo alrededor de la pieza Yara, votar por una mujer. Espero que este programa les haya dejado más dudas que respuestas, oyentes. Agradecemos al señor alcalde, Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Biblioparque Márquez de San Jorge, Víctor Manuel Mejía y a todo el equipo de trabajo del PMLEO, que nos movemos por la lectura, escritura y oralidad. Y como no, también por la literatura. Han estado en compañía de Esteban Grajales, profesor de Humanidades, Lenguaje y Literatura. Porque en Funza, ciudad de líder, la literatura nos libera. Aquí termina Desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.